En el proceso eleccionario del Colegio Dominicano de Periodistas, Seccional Santiago, yo estoy con la mujer que es candidata, la única mujer. Primero porque entiendo que este es el tiempo de las mujeres, a partir de ahora las mujeres estarán dominando siempre, yo pues me sumo a ellas, eso es lo primero. Lo segundo, que quizás sea la razón más básica y la razón fundamental por la que estoy respaldando de alguna manera a Mercedes Guzmán, es el hecho de que indefectiblemente los otros candidatos que son varones, quieran ellos o no, van a estar acicateados por la política partidista. En un año preelectoral, los partidos grandes tienen y tratan de lograr incidencia en todas las esferas sociales del país. Y ya vimos como en la Asociación de Abogados de Santiago, el partidarismo se inmiguyó y un partido ganó las elecciones. En las elecciones del CODIA, de alguna manera también, los partidos se involucraron y otro partido ganó esas elecciones. Estas elecciones de los periodistas no pueden ser diferentes, aunque haya gente que no está de acuerdo conmigo o que sencillamente están trabajando por asuntos que no tienen nada que ver con ningún partido. Pero los partidos grandes están involucrados y se van a involucrar mucho más en las elecciones de este colegio de periodistas del que yo formo parte. Y Mercedes, además de ser mujer, la razón por la que la estoy apoyando, ella no tiene apoyo de ninguno de los partidos grandes. Los partidos grandes que se están derivando hacia los otros candidatos, quieran ellos o no, esos partidos van a estar detrás. Y se sabe que por lo menos el partido de gobierno está detrás de una de las planchas. El partido opositor estará del otro lado. Eso no me cabe a mí la menor duda. Y como yo mantengo mi apartidismo, yo prefiero escoger a la candidata que no tiene ningún partido detrás. Quizás no ganamos, pero creo que ella sería la mejor opción en este proceso. Yo soy Jaime Tomás.